Bueno, para este tipo de casos en donde el propietario se entera de que existe otro vehículo circulando con la misma placa de su vehículo, lo primero que tiene que hacer la persona es acudir a la Fiscalía y realizar el denuncio, informando de que existe otro vehículo circulando con su placa. Con ese denuncio la persona debe venir a Tránsito y Transporte, notificarse del comparendo del cual fue informado, al informarse del comparendo ante la inspectora respectiva o inspector de tránsito respectivo, él debe solicitar a audiencia presentar el denuncio respectivo y en esta audiencia la inspectora o inspector debería exonerar, si cumple con todos los requisitos de ley, efectivamente el comparendo. A la persona que realizó la denuncia, personalmente yo lo atendí, le expliqué la situación, le dije que debería aportar el denuncio, ya la persona se entrevistó, se notificó, se entrevistó con la inspectora de tránsito respectiva, ella le explicó cuál era la situación, ya está agendando la audiencia y en esa audiencia al señor se le debe resolver la situación. Gracias por ver el video.